No, no, no se, no los escucho, ya se cortó otra vez No los escuchas para nada Ya, ya, ya los escucho Yo digo que sale un Pokémon Bueno, lo único que estoy haciendo ya se conectó otra vez Por si acaso estoy grabando Vale Porque no creo que se permita transmitir El único problema es que igual como se desconecta Pues también se va a cortar el video Ahí dice, como por sexta vez Ya está conectado otra vez, no me digas A ver, tuve que recargar la página ¿Y qué crees? Se volvió a caer todo No No No, se volvió a caer otra vez No, se volvió a caer otra vez Me... No, pues no, 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 no jala nada, ya ni los videos puedo ver, todo, todo, todo aquí, ¿Tienes conectado por cable? No, lo tengo con wifi, no tienes el modem, el modem está en el otro cuarto, acuérdate que aquí no hay entrada de cable, ya se volvió a conectar otra vez, va a durar como 20 segundos, Ya no lo dejes conectarse, nada más nos vamos a saturar el YouTube, pues es que yo ya nunca desconecté, ¿lo ves? O sea, ¿lo ves? Está prendido y ya se volvió a desconectar, O sea, no sé qué hacer, no sé por qué está fallando, estoy haciéndolo de siempre y no puede, o sea, no puedo ver el video, no puedo cargar ninguna página, casi no los escucho, No, no, no se oye nada, ya se desconectó otra vez, ya no hay modo, ya apágalo, ya, no se pudo, no pasa nada, no era abuela, Ya se conectó otra vez, Deberían poner algo animado, En este, en el stream, a ver, ya va a empezar esa cosa y ahorita está jalando Va, pues ya está empezando, ya, ahí viene, a ver si duro esos A new fighter, voto por el Travis, a ver, a ver, a ver si de churrazo, a ver Un voto por, por un, por un, por un pokémon o la era crap, a la verga A ver, ahorita si está, va a ser un pokémon o va a ser alguien de la serie de Wars, espérenme Hasta Batman nos llamó Ahí está, a ver, una de esas igual hasta alguien de Zelda, a ver, el Knuckles, va a ser el Knuckles No sé si No sé si No sé si se escucha el audio, pero bueno A ver, a ver, a ver Ya me voy, no me gustó, a la verga Y ya se cayó el stream Está bien, no importa No mames Para esto me esperé, me hubiera ido a trabajar ¿Sabes qué es lo peor, Knuckles? Ya pagaste por él Eh, bueno, ya regresó el stream otra vez Habrá que juntar estos diez mil cachitos de video Sí Pues es el morro de Minecraft Pues Qué pinche Bueno, hay a quien le gusta mucho el Minecraft Ah, pues Sí, sí, claro No digo que no, no digo que no Yo no Lastimosamente yo no Ah, qué locura Ok Pues supongo que está bien Ya se volvió a caer el stream Pues con eso ya son los dos monos de Mike Si te pones a pensarlo Y qué, bueno, supongo que van a ser pinches trajes, ¿no? Todos esos No es el mismo mono, ¿no? Sí, al parecer Sí, pues son los mismos movimientos Al parecer Ah, eso está macabro Ah, se volvió a caer Bueno, pero lo estoy grabando Este Pues ya no los oigo Se volvió a caer el stream Este Se congeló el video Así que Bueno, bienvenidos Al quizás el segundo podcast Más accidentado de la historia del Saga Podcast A luego Bueno, ya regresó La señal Ya los escucho Este No regresó el stream Este Pues ya solo cancel el stream No streames O sea Ya, ya Nada más estamos llenando como con 50 videos Ya, ya lo quité Nada más estoy grabando ¿Está bien? Va Ahí está el chico de Minecraft No hombre, qué emoción El mono que ¿Sabes cuál es el problema? Que los niños Que juegan Minecraft En su Switch Todo el día Han de estar Que se cargan Bueno, si juegan Smash Mi señor es muy muy fan de Minecraft Y lo tiene en Switch Ajá, o sea Yo entiendo que en ese grupo Y Minecraft Pues es Minecraft O sea, es prácticamente el único juego No de Nintendo Que ha vendido tanto Como un juego de Nintendo Entonces digo Está bien Me lo hiciste Lo hiciste Ya metieron esto de Smash, dando las gracias, entonces que hay mucha gente que sí le gustó. Sí, pues ya, pues ni Pex, ¿no? Digo, hay para todo, y pues hay gente que le gusta Minecraft, ni Pex. Estamos así como resignados, ¿no? Pues técnicamente no es mal mono, pero por mí... ¿Y cuándo sale? El noviembre. El 3, decían 3, ¿no? Mira, la verdad, la verdad, ya ni me fijé. Estoy pendejamente estresado. Sí, te entiendo. Con un chorro de cositas. Ahorita como que se me juntó todo en estos últimos 10 minutos. Ajá. Y fue así de... Pues sí, dice TuneIn, este, Tintir, o sea, pues, el día es el... ¿De qué? El día es el... ¿De marzo? Ah, no, 3 de octubre. O sea, pasado mañana, el sábado. Y saben, al parecer, que era lo que estaba matando el... 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 Bien raro, o sea, no le veo el sentido, porque todo el tiempo hacemos esto. Este, ahorita está jalando relativamente bien. Bueno, ya se acabó esto. Pero el Ops nunca recuperó la conexión para subir. Bueno. Pues voy a regresar al... Voy a regresar al modo... Podcast normal. Este, ya podemos quitar el video de un ladito. Este, Necro volvió a convertirse en la S de Skype. El OBS dice que no tiene conexión. Todo esto yo lo estoy grabando. Estoy muy decepcionado, pero... Pues hay mucha gente que le gustaba a Minecraft y eso está muy bien. Eso está perfecto, o sea... Insisto. Pues... Yo, la neta... Vaca, la demonio. Bueno, pero como dijeron, ¿no? Este, si Smash es una celebración de los videojuegos, pues es innegable que Minecraft, pues ha llevado el videojuego, este, desde la perspectiva cultural a otro nivel. Ya no digamos solamente ventas, este, semillero de sentido cultural. Ya es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, pues sí, sería como extraño que se hicieran de la vista gorda y no aparecieran, ¿no? Claro, claro. Yo no digo que no. Solo lo digo muy personalmente. Pues no es mi hito. No, 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 el mío tampoco. Entonces, pues... Pues bueno. Pues ya ahí está. Ya salió... No quiero pagar, o sea... Ustedes son los que... Son necesidades... Ah, voy a comprarme todo el pinche, este... Todo el pinche mono, ¿no? Todos los monos que se... Y chingues son... Sí, 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 sí. Y ahí... Pues después no pagué, ¿no? O sea... Minecraft... Este... Este, pues... Ahí sí ya no sé ni qué decir. Pues creo que nadie... Nadie, 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 nadie estaba enestimulando. Pero creo que... Bueno, no sé. Ven. Te dejo como... ¿Eh? Nada. ¿Pues no? Este... Este... Season Pass. La neta es que no ha empezado chido. Desde nuestra perspectiva muy personal. Porque entre mí... No, no, no. Entre mí y Minecraft, pues no. Esperemos los otros cuatro monos compensen mi desilusión. No sé si... No sé si... Bueno, pues vámonos a trabajar, ¿no? Sí. Ya me tengo que ir. Bueno. Nos vemos. Nos estamos viendo. Nos vemos. Ahí vemos. Sí. Ahí vemos. ¿Qué onda? Bueno. Voy a detener. Voy a detener la grabación. Ahí se ven. Podés. Escuchas. O sea, que escuchas. Lo que sean. Bueno. Bye. 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 Gracias por ver el video.